Hola, hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Cuando digo que no estoy como una joven, es simple y sencillamente porque a veces las jovencitas quieren humillar a las que somos mayores que ellas, ¿ok? Ahora bien, para que ustedes estén al nivel de nosotros que hemos vivido la vida, a ustedes les falta mucho por vivir, ¿ok? Entonces, ese es mi mensaje que puse. Por eso las mujeres que somos de mayor edad no tenemos que sentirnos menos, ¿ok? Sí son frescas como lechuga, pero ¿ven que estoy marchita yo? No, ¿verdad? Entonces, ahora el mensaje es, miren bien a la mayoría de adolescentes, sus cuerpos, ¿ok? Y adolescentes jóvenes, vean bien, no se cuidan, ¿ok? Y ese mensaje va también para todas las mujeres mayores. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos, porque en la verdad, nosotros los vemos a veces hasta mejor que una joven. ¿Ok? Así de que ese es mi mensaje para todas las mujeres, hasta mujeres mayores que se intimidan por nosotras, que somos de 45 años en adelante. ¿Por qué razón? Nosotros nos cuidamos. ¿Cómo? Tomando este tipo de productos. ¿Cómo? En la manera que comemos. ¿Cómo? En la manera que los alimentamos. Ahora bien, yo no necesito de lipos. Yo, miren, 100% natural. Tengo mi cicatriz en mi cara, no lo niego, pero no me afecta, ¿ok? ¿Cuántas jóvenes hay que por una media ruidita ya están inyectando botos? O ya porque tienen bultadita la pancita y ya están, miren, queriendo ir a hacerse la libra. Miren, miren, con los productos, ¿ok? ¿Cuántos hijos he parido yo? Cinco. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué más? ¿Cuántas van a parir? Uno, o dos, o tres, y ya están, que revientan. ¿Ok? Ese es mi mensaje. Que tengan lindo día. ¡Ay! ¡Ay!